¿Cierto? 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 ¿Me la tenis que arreglar o no? ¿Si o no? ¿Si o no? ¿Si o no? Los riñones te hacen mal ¿Si o no? ¿Me la tenis que arreglar? ¿Qué guay? ¿Si o no? ¿Si o no? ¿Lo tenis que arreglar si o no? ¿Lo tenis que arreglar si o no? ¿Si o no? ¿Si o no? ¿Si o no? ¿Cinco minutos? ¿Cinco minutos? ¿Te doblo el brazo? ¡Cinco minutos! No voy a sacar fuerza de nada No me caes tantas guayas ¿Si o no? ¿Si o no? ¿Si? ¿La voy a arreglar? Si ¿Cuando? ¿Qué pasao mañana? ¿Cuando? ¿Cuando? Ya me esta oliendo mono culiao ¿Perdón? Me esta oliendo vos Eso me esta oliendo a mi La quitale mas mira ¿Cuando la voy a arreglar? No ¿Cuando la voy a arreglar? Cuando no es carro iluminado ¿Mañana? ¿Mañana? Ya 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 ¿Mañana? No Mañana Digamos una guayas ¿Mañana? ¿Si o no? No, mañana no Yo te voy a decir una guayas Y probarla eh ¿Pasa mañana? ¿Seguro? Si guayas mal ¿Mañana? ¿Vas a volver a hacer esa gracia? No, es que vos no sabés jugar derecho Guayas Guayas que derecho me tuviste ya No sabés jugar derecho guayas Me tiró encima la silla No sabés jugar derecho No sabés jugar derecho Ya 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 Y ahora vos ¿Vos ahora como me tenís? Una por otra Si pero es que esta guayas estar ¿Ha hecho de resucitación? Párate Maraca Maraca